¡Ay, ay, ay! Ya llegó tu cuate regalón el Charro Javier Con sentimiento para ti mi amor ¿Por qué fuiste tú? La que yo soñé Ahora estás aquí y eres mi mujer Una flor de azul, en mi jardín Me llenó de amor toda mi tristeza y mi soledad Tú eres mi amor bonito, la mujer perfecta Una estrella en el cielo que ilumina mi alma y mi corazón Tú eres mi amor bonito, la mujer perfecta Una estrella en el cielo que ilumina mi alma y mi corazón Para toda mi gente linda y recauquenia de alrededores Para mi amigo Juan Carlos con mucho cariño Ahí les voy, el Charro Javier ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! Tu belleza es, magia y real Hermosa mujer, de alguien especial Una flor que al sol, puse en mi jardín Me llenó de amor, toda mi tristeza y mi soledad Tú eres mi amor bonito, la mujer perfecta Una estrella en el cielo, que ilumina mi alma y mi corazón Tú eres mi amor bonito, la mujer perfecta Una estrella en el cielo, que ilumina mi alma y mi corazón Ya lo vamos, lo vamos con todo el sentimiento de la cumbia El charro Javier, para ti mi amor Ay, 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 a bailar, a bailar El charro Javier, para ti mi amor El charro Javier, para ti mi amor